A escasos nueve meses de que se cumplan dos años de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, conviene hacer un balance para que el pueblo de México tenga una vida política mucho más consciente y activa. Desde mi punto de vista, el gobierno del presidente López Obrador está haciendo un esfuerzo muy importante por cumplir al pie de la letra los compromisos que hizo tanto en la campaña política como durante las mañaneras en estos años nueve meses. El presidente ha puesto sobre la mesa proyectos y programas que atienden una de sus frases favoritas, aquella de que por el bien de todos, primero los pobres. Y es así como ha consolidado un conjunto de programas sociales que le permitirán que este fin de año llegue la distribución de recursos de manera directa al 70% de los hogares en todo el país. Ello significa sin duda ninguna un cambio muy sustantivo en la población que menos tiene, la más vulnerable, la más vulnerable y que ahora con la pandemia podría haber estado en una situación mucho, muy grave de no ser por los recursos que le están llegando, cuando menos con uno de los programas sociales. Pero hay familias que reciben dos o tres. Otro elemento que habla del compromiso de Andrés Manuel con los más débiles es el hecho de que en estos dos años los salarios mínimos han aumentado un 35% y ello ha empezado a jalar al resto de los bajos salarios. Las revisiones contractuales han sido más beneficiosas este año para los trabajadores que en el pasado y se puede esperar que nunca más vuelva a ocurrir que el libre comercio sirva de pretexto para mantener los bajos salarios como condición para que lleguen los capitales extranjeros a invertirse en el país. En el T-MEC que entró en vigor el día primero de julio, se contempla un capítulo que garantiza que habrá cada día mejores condiciones para que los trabajadores puedan defender sus derechos laborales consagrados en la Constitución y sobre todo en la nueva ley federal del trabajo. Otro elemento que el presidente está cumpliendo es el que se refiere a que no habría nuevos impuestos ni aumentarían los actuales. Ello lo ha cumplido y con eso los empresarios mexicanos deberían reconocer que tienen todas las condiciones para invertir, cosa que hasta hoy no han hecho. Ello, vale la pena también señalar que este gobierno de la cuarta T ha hecho un esfuerzo muy grande para evitar la elusión y la evasión fiscal. Los impuestos ahora no se condonan y ello ha permitido que la recaudación fiscal sea mayor que en el pasado sea mayor que en el pasado, lo cual generará sin duda ninguna una sociedad más justa. Pienso yo que la sociedad también está muy conforme con el hecho de que este gobierno de la cuarta T, el gobierno que encabeza Andrés Manuel Obrador, está haciendo todos los esfuerzos para que la corrupción disminuya, sobre todo en los altos niveles del gobierno. Hay ahora encauzamiento de personajes que en otras épocas era impensable que los procesaran. Los casos de Lozoya y de otros se unen al de García Luna, que está siendo enjuiciado, procesado en Estados Unidos, en Nueva York, en donde se le acusa de que siendo Secretario de Seguridad Pública de México, él era un colaborador del cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín Guzmán, alias El Chapo, Es muy importante, creo yo, que el pueblo de México entienda también que su movilización, su apoyo a este gobierno, su exigencia, sus reclamos son indispensables en esta fase de pandemia y de crisis económica. Necesitamos que el gobierno siga invirtiendo para mejorar las condiciones del sistema de salud, para que una vez que la epidemia del coronavirus decline, el servicio de todos los sistemas de salud sea como nunca ha sido en los últimos 30 años. Necesitamos que haya médicos suficientes con el equipo suficiente, necesitamos que la corrupción interna se combata y que los medicamentos lleguen a todo el país y sean gratuitos. Eso, junto con la educación gratuita y para todos, desde kinder hasta la universidad, configurarán en los hechos un nuevo régimen político, el sistema del Estado de Bienestar o el Estado Social de Derecho, que son aspiraciones que en todo el mundo las izquierdas no comunistas están tratando de concretar. Hay muchos ataques de la oposición a este gobierno, pero los que dan risa son aquellos que hablan de que el presidente nos lleva al comunismo. Quienes lo dicen simplemente están mostrando su ignorancia porque hoy en el mundo no hay ningún país que se precie de llevar a cabo el programa leninista de socialismo. Hoy, lo que impera y la lucha que se da en el mundo es por garantizar los derechos sociales a todos los seres humanos. Ojalá que en el informe del día primero el presidente aclare mucho más su visión para los años que vienen. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.